Sin duda han comenzado 2021 con la mejor de las noticias. Sara Sálamo e Isco Alarcón pudieron comerse las uvas en casa con un nuevo miembro en la familia y poner de esta manera un broche de oro al fatídico año al que hemos dado carpetazo. El miércoles 30 de diciembre la actriz y el futbolista hacían público el nacimiento de su segundo hijo, al que tras muchas cavilaciones han decidido llamar Piero. La pareja abandonaba el hospital dispuesta a comenzar 2021 junto a sus dos hijos, ya que Piero, al que esperaban para principios de año, se adelantó. Muy sonriente, la actriz también desveló que el parto de Piero había sido mucho más rápido que el de su hijo Teo. Un feliz acontecimiento con el que la pareja ve, llenos de orgullo y felicidad, cómo su familia crece a pasos agigantados tres años después de que comenzaran su relación.